¡Ah, ahí va! ¡Y el primer gol de Premier League de Julián Álvarez! Hola Juli, tenés un apodo único, ¿cierto? ¿Podés decirnos cuál es la historia detrás de él? Sí, bueno, me dicen Araña desde que tengo 4 o 5 años, no recuerdo bien, pero quedó de un día ese apodo jugando con mis hermanos y algunos amigos, quedó de un día para el otro y desde ahí me empezaron a llamar todos así y fui creciendo con ese apodo, muy pocas personas me llamaban por mi nombre y entonces siempre fue muy natural para mí que me dieran Araña. Tu papá dijo que cuando jugabas era como que si te crecieran 8 patas y era imposible quitarte la pelota, ¿te suena familiar eso? Nada, yo recuerdo que sí, jugaba con mis hermanos, con chicos más grandes, pero nada, sí, la ha pasado bien porque me divertía, siempre me gustó jugar al fútbol, pero sí, no recuerdo, no sé bien qué es lo que hacía yo, es difícil hablar de uno, pero bueno, sí, que me iba bien. Bueno, acá te mostramos un video de cuando tu papá dijo eso. Bien, el apodo de Araña surge, bueno, cosa de chico, de justamente ir buscando apodo para llamarlo de alguna manera, ¿sí? No sé si era cierto porque tenía de quitado la pelota siempre, ahí siempre. Parecía que tenía varias patas. Era tan chiquito y se ponía como un loco, pero él no le podían quitar la pelota. ¿Qué pensás de eso? Nada, bueno, ellos siempre estuvieron ahí acompañándome, iban a todos los partidos, mi familia, mis viejos, acompañarnos a mí y a mis hermanos, siempre era muy lindo. Y bueno, que tengan esos recuerdos y ahora estar, haber logrado todo lo que logré y tener esos recuerdos de tan chico es algo muy lindo. Por supuesto que había otro delantero argentino con un apodo muy famoso en este club, el Kun. Y dijo algunas cosas copadas sobre vos, como podés ver en este video. ¿Quieren que hable de Julián Álvarez? El Julián Álvarez es bueno, en serio. Es muy, muy bueno. Yo me llevo muy bien con él, bueno, de las veces que tuvimos la selección, siempre estuvimos en los camos de risa. Yo creo que Julián Álvarez es un jugador más libre, digamos, ¿no? Yo para mí lo dejaría, tipo, arriba, movete libre, rompe las pelotas por ahí, porque es un jugador así que medio inquieto. ¿Qué pensás del video? No, bueno, que una persona tan importante, no solo para este club, sino para el fútbol mundial, para la selección argentina, diga esas cosas sobre mí, yo pude compartir con él estando como a Sparring, después en la Copa América como compañero ahí en la selección, y bueno, la verdad que siempre fue muy divertido, muy compañero, aprendí muchas cosas, siempre me daba algún consejo, o yo intentaba mirarlo para aprender las mejores cosas de él, y nada, es una gran persona, y bueno, todos sabemos lo que hizo en el fútbol a nivel mundial, así que es un orgullo que él diga esas cosas. Sí. Agüero cree que sos un jugador distinto a un Clásico 9, y que podés jugar con más libertad. ¿Estás de acuerdo con su evaluación? Sí, creo que sí, porque lo he hecho en distintas posiciones en el frente de ataque, entonces puedo adaptarme a jugar más por los costados, por el centro, o moverme libre, como dijo, jugué siempre de esa forma desde chiquito, si bien en algunos momentos estuve por la banda o por el centro, jugué siempre libre por todo el frente de ataque. Bueno, acá te mostramos una foto de Agüero, que tuvo muchas celebraciones de gol a lo largo de los años, pero por casualidad usó la misma que vos ahora. ¿Fue tu celebración inspirada por él, o solamente fue por tu propia celebración de araña? No, fue en 2019, unos amigos me dijeron, yo estaba jugando en River, me dijeron, si hacés un gol, eran mis primeros partidos ahí en River, y si hacés un gol tenés que festejarlo así, me dijeron y bueno, ahí lo festejé, después hubo varios goles que no seguí con ese festejo, porque me lo habían dicho para hacerlo esa sola vez, hasta que después empecé a festejarlo todo así, quedó ese festejo que es así. Pero yo vi que también, o sea, quizás empezaste así abajo, pero después lo fuiste cambiando como los ángulos, o siempre fue abajo. No, siempre así, pero bueno, con un compañero también que es defensor, Pablo Díaz, me hacía atrás de él así, y por eso en algunas imágenes sale así, pero en mi celebración cuando hago el gol, la mayoría de las veces es así. Ah, va. Ahora te vamos a mostrar un video de Agüero, cuando metiste tu primer gol para el City. Bien, Julián. Dale, dale, dásela a Julián. Puede ser gol de Julián, eh. Un gol de Julián Álvarez. Ojo. Gol. Gol, 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 gol. Gol del Hombre Araña. Primer gol de Julián en el City, vamos. Qué grande el club, qué grande. Muy divertido. Bueno, ¿pensaste que fue gol? ¿Cuándo fue gol? No sé, ¿cómo fue eso? No, en mi cabeza digo, por favor que sea gol, por favor que sea gol. Además por el momento que era, el gran partido que era, y mi debut también. Pero bueno, no sabía bien cómo habían sido las jugadas, había sido muy rápida, me había movido y nada, esperaba que obviamente lo validaran al gol, pero como me fueron al bar, dije, está difícil, pero bueno, al final se llevó, así que contento en lo personal por ese gol. Bien. Vamos a darte el poder para que seas Spiderman ahora. Yo soy personal y estamos muy contentos por tener este jugador de talento, un jugador de jóvenes, para los próximos años. ¡Gooooooal! ¿They came from another world to destroy the earth? ¿Qué quiereñaña? Fue una invasión gigante de la espada. El jugador de Julián fue increíble. El jugador de la Araña fue muy bien. Él jugó increíble en River Plate. Tuve un sentimiento de que tendría un tiempo muy largo. Un buen tiempo con nosotros. El primer gol de la Araña que acaba de picar. El jugador de Alvarez está ahí. El jugador de la Marca va a subir. El jugador de Julián Alvarez. El jugador de Julián Alvarez. Y es Julián Alvarez. El jugador de Julián Alvarez. Ah, ya. El jugador de Julián Alvarez. Super, finished. El jugador de Julián Alvarez. Albarec. Oh, es un buen jugador. Sí, esperemos que pronto y tendría que ser Celeste ahora, azul. ¿Cómo fue eso? Soy una araña de terreno, no puedes subir de ningún lado. Soy el piso. Este es un árbol que va a generar esa situación. Va a ser el rato. No puedes enseñar eso. No puedes. No. Gracias por ver el video.